desde que tengo uso de memoria siempre me atrajo mucho el arte plástico y poco a poco fui tú sabes un libro otro libro leyendo reconociendo un poquito más los nombres y los personajes en el mundo del arte o de historia del arte que me interesaba a quien quería aprender y como aprendí fue así de libros y me fue llevando poco a poco a lo que la gente le llama muchas veces estilo o tendencia su estilo es poco usual utiliza pan tostado para crear su arte alfonso soria así prefiere expresar lo que el corazón y su fe católica le dicen a sus manos es como reflejo o demuestro a todo mundo la pasión que yo siento por la iglesia por lo que significa por el significado más allá de una imagen sino por el significado de que le da a las personas en su vida es una influencia muy grande que todo el mundo tenemos yo creo que es lo que mantiene junto y de alguna forma al mundo en una en una forma habitable empezó pintando acuarelas acrílicos óleos en la década de los ochentas vio un programa de televisión donde vio un artista que creaba arte con pan en blanco y negro ahora crea verdaderas obras es arte sacro y con pan tostado con el pan me encontré con algo que fue prácticamente un accidente fue jugando hice una sola pieza en una sola noche en realidad no sabía bien lo que estaba haciendo y tuve una pequeña exposición y a la gente le fascinó no podían creer que era pan la gente la respuesta fue muy bonita y eso es el alimento de los artistas creas un efecto catártico a veces en las personas o creas un efecto les cambias la energía cuando llegas a un lugar y ves algo así y ves que lo están haciendo con pan tostado no lo puedes creer que está hecho con pan tostado lo tocas lo hueles y dices y es pan y tienes una idea diferente ya del mundo Los incrédulos pensarán que es madera o yeso pero hay quienes ven la obra de Alfonso y sentirán el espiritualismo que ésta conlleva hay quienes encontrarán el verdadero significado Me di cuenta que era el círculo perfecto porque toma la palabra del señor que están en las escrituras y le da sentido yo soy el pan de vida y que viene el que come de mí nunca tendrán el que viene de mí nunca tendrá sed Música 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 Gracias por ver el video.